De Oklahoma para Finis, Arizona Y sus dueños le pusieron el piloto, ya sabía que iba a volar Le ganó a la monita ya por mogales, una yegua muy ligera, fue su primera carrera Y así como despegar la avioneta no la sabía, las puertas le ganaban las prescientas Le ganó al angelito ya en sus pechosos, también al jefe el caballo muy ligero Y hoy su panaya por porco, peñasco, feliz y su cochinero Pues una tercera en la capital con el barrio de amores y también el amarillo El mejor es caballo de un rebón que trajeron ese día pa' jugar en el mocillo Y cuando se oyen tronco de las puertas, no sé caballo no la va a necesitar El primero cruzó la monita ya en la capital con el barrio de amores y en los doscientos setenta Le ganó a la reportera y su cochinero ya en la capital con el barrio de amores y también al jefe el caballo de amores y también al jefe el caballo muy ligero Ya está la banda Regeneración viejo Y su compa Luis Coyán Ahí va mi compa treinta y tres ¡Puro piloto! Amarraron una carrera pa' el trece de noviembre en Zaragoza y acerca de Pitiquito Con el mejor caballo de la región, el picoso de la calabruja y el restaurante Dicen que había más de nueve mil personas ese día esperando la carrera Pero cuando vieron entrar al piloto se voltearon las apuestas Cuando tronaron las puertas y salieron el picoso se fue al frente tomando la delantera Pero el cheto muy seguro en el piloto parecía que iba volando se fue arriba y medio a tierra Ya que intentaste y se quedó callada a ver que aquel mono primero llegaba El piloto fue y le ganó porque el beso aún no ocupó de la ventaja Y así fue como el piloto aquel día le quito lo invito También dejó muchas bocas calladas en Pitiquito Ahí le va pa' mi compa treinta y tres y para su equipo Y así despide el piloto y a mi compa se le va a quitarle lo invito Música Música Música